Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video hoy a pedido de ustedes vamos a reaccionar al partido de Racing contra el club atlético paranaense Ah, mira, cambió de técnico no sabía que paranaense cambió de técnico, la última vez que lo vi jugó contra Boca en los octavos de la copa así que nada, gente vamos a reaccionar recuerden seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo en la pantalla y suscribirse para los 8K que es la meta que tenemos que llegar a 8K antes del fin de año por favor, confío en que se puede llegar, así que nada gente, vamos con la reacción me olvidé el pronóstico gente, mi pronóstico es que hoy gana Racing 2 a 1 así que nada esperemos que se dé uy, se viene, paranaense no, no fue mano de no fue mano del jugador de Racing Lissandro, es gol palo roja, gol de Racing gol, 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 gol hay gol de Racing hay gol del equipo de BKC Lissandro Lissandro remató palo 1 a 0 gol, 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 gol error de Arias boludo error de Arias que error por Dios que error de Arias por favor gol de Paranaense Arias error de Arias gente, y uno a uno es partidazo por ahora partidazo y me quedé corto con el pronóstico, uno a uno yo dije dos a uno, falta un gol pero me quedé corto porque vamos a apenas diez minutos tremendo error de Arias gol de Paranaense y uno a uno, ¿quién lo hizo? uy, se viene el segundo de Paranaense ahí va, la toca y salva a Orban, Orban salva y la manda al corner corner para el atletico Paranaense dale a ver está advirtiendo Rapalini uy, que bien corner de Paranaense como se salvó Racing como se salvó Racing cerca, 14 minutos casi el 2 a 1 de Paranaense ah, bueno el gol que se comió Racing el gol que se comió ahí está, gol gol de Racing gol de Racing 2 a 1 gol de Racing Fertoli 2 a 1 gol de Racing gana Racing 2 a 1 gente bueno, por ahora acierto el pronóstico que gol que clavó el chico este de Fertoli ex San Lorenzo que golazo de afuera del área un golazo gente corner de Paranaense a ver a ver Raúl de Milagro no fue gol de Paranaense boludo que tiro el libro que tiene Paranaense si la clava de ahí es un golazo si mete ese gol Paranaense es un golazo no es punto de darse otra cosa pero así es lo que nos nos viene golazo golazo impresionante que golazo que te dije si la clava de ahí es un golazo tremendo gol de Paranaense increíble que golazo al ángulo la clavó Gabriel Marcos Gabriel que golazo por el amor de Dios a lo Messi a lo Ronaldo a lo Maradona a lo Ronaldinho a lo Rivaldo a lo todo que golazo que clavó el hijo de que gol Dios mío por favor paren para aplaudirlo por favor párense aplaudenlo de pie muy bien Gabriel que golazo que clavó Paranaense 2 a 2 dale a ver lo gana Racing ahí mal lo mató lo mató pero llega igual llegó centro se había ido y termina y termina la primera parte empate Racing 2 a 2 con un tremendo golazo de no me acuerdo cómo se llamaba el jugador este Gabriel ahí está un golazo de Gabriel tremendo gol de tiro libre a lo Messi le pegó y bueno gente volvemos con el segundo tiempo 2 a 2 y por ahora penales qué error qué error uy García impresionante impresionante García el error defensivo de Racing corner para Atlético Paranaense dale a ver otro corner a ver el taco de Zitanich y la tajosana de Santos tremendo Zitanich tiro libre de Racing gente uy gol no pero el gol que arro el pibe este igual de Robzai no no tiene un culo Paranaense que era Robzai de Zitanich lo que se acaba de perder Vanega corner de Paranaense faltan dos minutos al surdazo de Nicao Nicao venía Lucas centro y gente terminó el partido nos vamos a los penales esto ha terminado 2 a 2 con un segundo tiempo que no ha sido para nada bueno nada comparado con el primer tiempo fue un partidazo en el primer tiempo así que nada gente vamos a ver quien gana en los penales 2 a 2 igual nada eso bueno a ver arranca Zitanich arranca Zitanich arranca Racing Zitanich erró contra Boca Unidos en Copa Argentina a ver Zitanich Zitanich atajó atajó Santos gente primer penal lo erró atajó Santos y Paranaense con la chance de ponerse en ventaja Vanegao dice que no se adelante va a tardar 80 años a ver y Cao uy de pedo que gol gol de pedo gente casi ataja Javier García y bueno 1 a 0 Atlético Paranaense va Miranda a ver Miranda 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 gol gol de Miranda 1 a 1 a ver tiene pinta de romper el arco como lo mufe por Dios atajó García como lo mufe por favor lo mufe una mufada le tiré gente atajó García y Racing con la chance de ponerse en ventaja a ver Martínez 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 atajó Santos pero increíble no bueno lo que está narrando Dios mío atajó Santos muy malo los pateadores le pegaron mal todo salvo el de blanco Miranda no le es el único que le pegó bien a ver ese es parecido a Aymar gente el 55 gol gol de Paranaense 2-1 arriba Atlético Paranaense a ver va el rayo Fertoli a ver Fertoli horrible que le pasó a Fertoli por el amor de Dios que le pasó bueno por favor que no lo meta a ver por favor por favor Javi voy a usar esta frase legendaria en los penales horrible horrible te dije frases legendarias en todos los penales cada vez que digo horrible fallan todo vamos carajo a ver Montoya 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 gol vamos por favor uno la incomoda Adriano a ver a ver a ver a ver otra vez dependiendo de Javi García que le pimpie tirándola afuera Adriano llega Adriano Adriano horrible 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 si señor la frase horrible ha funcionado horrible vamos si lo mete rassi gana rassi a ver vamos ah pero si lo hace no lo gana tiene que empatrear un penal mal Soto 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 pero sos pero que haces Soto papá lo horrible que le pegó Soto a ver por favor la victoria va el zurdo Citadini horrible horrible boludo que le pasa a lo horrible vamos pero estoy diciendo horrible y la van errando en fila Reñero a ver Reñero gol vamos bien vamos por favor García a ver por favor a ver a ver a ver horrible gol esta vez no funcionó me cago en Dios ah pero la puse en el punto penal eh ojo Piyud no erres esta en el punto penal hay un desnivel gol vamos vamos Iván por favor horrible gol la puse la puse uy no que es el pibe vamos pibe por favor por favor por favor pibe gol viene el pibe muy bien el pibe por favor a ver mucha carrera no se mueva no se mueva Javier no se mueva que la saca horrible 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 atajó ganó Racing si señor vamos bueno gente terminó ganó Racing la copa espero que les haya gustado felicitación a todos los hinchas Racing y bueno gente suscríbanse mañana estaremos con vos con universitarios suscríbanse para los 8k eh eh síganme en mi Instagram y bueno nada gente chau 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 chau